Las suites ejecutivas Los Arcos están situadas a solo un kilómetro del centro de Tapachula. El establecimiento ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones, aire acondicionado, restaurante y un jardín botánico. Las suites incluyen caja fuerte, televisión por cable, nevera, microondas y baño privado con ducha. Algunas de ellas disponen de televisión de pantalla plana. El restaurante prepara cocina regional típica. El Parque Central Miquel Hidalgo, a solo 5 minutos en coche, cuenta con varios locales de restauración. Los Arcos está a 50 minutos en coche de Los Manglares, un lugar de interés turístico. La zona arqueológica de Izapa se encuentra a 11,7 kilómetros. La Catedral de la Ciudad está a 5 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!